suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones ya vimos nosotros que en los antecedentes que algunos municipios pues tienen unas tarifas diferentes que otros tienen una periodicidad diferente etc entonces lo que se hizo a través del artículo 343 de la ley 1819 del 2016 de esa reforma tributaria en el artículo 343 lo que hizo el legislador es poner un tatequieto ahí pues ordenar la casa jurídica en materia de industria y comercio para que no hubiera tanto desorden que es que esto me pertenece a mí que esto no me pertenece a mí que es que esto me pagó que usted no me pagó que tenaz y entonces el contador sufra para poder justificar para poder responder a los actos administrativos de trámite emplazamientos para declarar o requerimientos especiales en fin los actos administrativos del caso de los otros municipios en donde usted tenía un vínculo ya fuera por el sector secundario por una actividad económica del sector secundario o por una actividad económica del sector terciario es decir, industrial, manufacturero o servicios o comerciales entonces vaya a poner y algunos municipios ensañados en que no desconociendo la ley es decir, lógicamente se interponían los recursos si habían liquidaciones oficiales recordemos que ante las liquidaciones oficiales se interpone el recurso de reconsideración la desventaja es que la administración tributaria tiene hasta un año para resolverle ese recurso pero el desgaste administrativo por un lado por parte del contribuyente para justificar que él tenía la razón y la administración en algunos lugares del país ensañados en que no a desconocer la ley